bueno entonces estamos en y abril 18 del 2015 Bueno, ahora sí, Lina ¿Qué esperas lo ve a ver por aquí? Bueno, quiero quitar mis celos Tengo muchos celos Si el ácido corroen los cosméticos los celos corroen las relaciones Sí, por eso vine pues desde el principal pero también son muy impulsivas y ansiosas De pronto depresión cuando termino con un novio me da mucho solo como en ese momento pero sí la tengo y también insegura No sé qué más ¿Relaciones que han fallado? Sí ¿Nombres sin apellidos? Lidia Lidia ¿Nobre sí? Pues sí, eso fue como más traumático de todas ¿Mierdes? Sí, lo claserofóbica odio el encierro y tampoco me gusta la soledad ¿Nadía resentimientos? No Creería que no puedes ¿Relaciones con tu papá buena mamá? Muy buena ¿Tu mamá? También muy buena ¿Listo? Cinco Lo que estaba sucediendo Lo que recuerdes Si era de día o de noche Eso que estás recordando ¿Es de día o de noche? De noche ¿Y qué está sucediendo? Estoy en la farmacia con mi ex novio Y suena el teléfono Yo contesto y es una señora que pregunta por él Yo le digo como de parte de quién y ella me dice que que pues que lo necesita que él sabe Yo le digo que yo necesito saber de parte de quién y ella me dice que de la novia y yo le dije que también era la novia y ella me dice que o yo le digo que pues que hablemos que que como así y ella me da la dirección de la casa para que vaya Cuando voy a la casa pues me siento muy mal estoy llorando muy alterada y él está detrás de mí pues está sentado como a un lado nosotras hablamos me dijo que ella llevaba siete años de relación con él y yo llevaba cinco y no entendíamos porque pues no nos habíamos dado cuenta antes yo lloraba mucho llorabas por haberlo perdido no lloraba de la rabia como de haberle entregado todo de mí y que él me hiciera eso o sea que en ese momento tuviste un desengaño sí maravilloso es la mejor noticia que me ha dado y te lo voy a explicar por qué si estuvieras en la sed de un desierto y sales al agua fresca de un manantial ¿te alegras? sí claro que sí si estuvieras en la pobreza y sales a la riqueza ¿te alegras? sí claro que sí si estuvieras en la enfermedad y sales a la salud ¿te alegras? sí claro que sí si estuvieras en la oscuridad y sales a la luz ¿te alegras? sí claro que sí y ahora viene la pregunta si estuvieras en un engaño y sales al desengaño ¿te alegras? sí claro es lo lógico pero vamos a hacer un supuesto ¿cómo se llama él? ¿divir? ok vamos a hacer un imaginativo supón que no ha salido el engaño usted no se ha dado cuenta de eso y llegaron a formalizar pareja y ya llevan varios años de pareja y un día yo pasé por donde ustedes viven y escuché una conversación entre dos hombres oye Manolo aquí en el barrio hay renos renos pancho que va a haber eso aquí eso es en Alaska o muy al norte de América donde hay hielo nieves aquí no hay renos en Manolo yo vi un reno tiene unos cuernos muy grandes pancho usted está delirando o está fumando quien sabe qué cosa aquí no hay renos fumando delirando mire para allá rápido antes de que voltee la esquina rápido rápido mire mire la vio la vio yo que reno pancho hable bajito eso no es un reno eso es doña Lina la cornuda así la conocemos aquí en el barrio lo que pasa es que ya no lo sabe pero don Dídez le pone los cuernos afortunadamente ese diálogo no va a ocurrir y por qué no muy simple después de cinco años de estar en engaño saliste al desengaño hubiera podido ser más y te hubieran podido salir cuernos en la frente y usted se imagina uno con dos cuernos en el metro y en todas las partes como hará la burla de la gente entonces alégrate que saliste a tiempo del engaño y te quedó experiencia perdonar a Didier no es un favor que le vas a hacer a él no lo tienes que llamar siquiera ni mandarle una tarjeta no es sacar del corazón de Lina esa rabia porque afectó a Lina a nadie más o sea que es un perdón a Lina sacamos eso de tu corazón perdonamos no es perdonar a Didier es perdonarte a ti para que no sigas guardando para que no sigas guardando esa rabia en tu corazón te retiro ahora retiremos eso fuera, 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 fuera fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito algo agradable una muñeca que tuviste o una mascota o cuando conociste un paisaje de naturaleza ¿qué colocaste? una muñeca eso disfruta esa muñeca y cierra ya el capítulo de Didier ¿ya? en el diario de tu vida eso fue simplemente un capitulito chiquito pequeño Aurelio es que fueron cinco años no Lina no fueron cinco años Aurelio que sí ¿cómo va a saber usted más que yo? Lina no fueron cinco años te voy a hacer las cuentas estuvieras con Didier o no igual hubieras tenido que dormir y uno duerme ocho horas diarias en promedio por lo tanto tenemos que descontar la tercera parte de cinco porque ese tiempo estuviste dormida completamente y ya te lo dije hubieras tenido que dormir y estuvieras con el que estuvieras total ese tiempo no correspondía a vivir entonces cinco menos la tercera parte eso da casi tres un poquito más de tres de esos tres tengo que restar el tiempo correspondiente a almorzar a comer ir al baño porque tampoco podías ir con Didier y uno que otro domingo y sábado que tampoco estabas con Didier o sea que se empieza a descontar al final si acaso queda un año eso fue todo pero te quedó una experiencia ¿y una experiencia para qué? para escoger el que ha de ser el papá de tus hijos el abuelo de tus nietos simplemente no era Didier así de simple hace muchos años en la época de las hadas madrinas la princesa salía por el bosque buscando pantanos y en los pantanos sapos ¿y para qué? para besarlos porque la leyenda decía que un príncipe azul se escondieron a esos sapos entonces ella salía y le decía al cochero deténgase aquí se bajaba buscaba un sapo lo besaba si el animalito salía corriendo todo asustado saltando ella se subía al carruaje y le decía al cochero era un sapo vámonos y así después de besar como diez en el último aparecían rayos centellas luces de colores y en medio de una neblina mágica emergía un hermoso príncipe azul porque en ese tiempo eran azules y hoy en día los chinos los hacen rojos verdes, amarillos y el cuento terminaba diciendo el príncipe y la princesa se casaron comieron perdices fueron muy felices y colorín colorado este cuento se acababa ahora yo pregunto Didier era un sapo o un príncipe azul un sapo entonces si haces el capítulo dejarlo ir con las ranas no vale la pena que derrames una lágrima más por él y mucho menos que tengas rabia en tu corazón por él es que es tu corazón no es el de él es el tuyo con el que vas a abrazar a tus futuros hijos pues retira cualquier vestigio de rabia que hay en él y déjalo ir ahora vamos a otro momento que anteriormente te haya afectado contale uno a cinco uno dos tres cuatro cinco ¿cuándo habéis jugado de parar? observa más o menos que la tienes ahí creo que cuatro años ok te voy a contar una historia hace muchos años bar de 25 una persona pasó por un almacén de zapatos vio un par que le gustaron los compró y comenzó a utilizarlos pasado un tiempo se dio cuenta de que uno de los zapatos tenía medida distinta parecía que tenía un defecto de fábrica y le estaba causando daño en el pie dolor cojera en ese momento había dos alternativas una continuar con ese zapato aunque le causara dolor o dos retirarse el zapato y continuar descalza hasta encontrar otro zapato o quedarse así ¿tú qué hubieras hecho? descalza exacto pues hace más de 25 años un par de personas se conocieron a primera vista o atracción como quien veía ese par de zapatos conversaron y dijeron caminemos juntos hasta el final de nuestros días como un par de zapatos y lo comenzaron a hacer pero pasado un tiempo más o menos cuando tú tenías cuatro años llegaron a la conclusión de que no podían seguir caminando juntos estaban causando dolor y se separaron si hay dolor en tu corazón por ese hecho o si te sientes mal con alguno perdonemos eso perdonemos nadie está obligado a estar con otro sin amor nadie está obligado a estar con otro que le cause dolor daño ahora en ese espacio que ha quedado libre coloca algo bonito agradable agradable feliz positivo ¿qué colocaste? en las nubes entonces ahora con esas nubes de amor en tu corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado me corté la mano me corté la mano accidentalmente de gusto no accidentalmente estaba en la piedra de mis papás y mi papá colgaba un machete en la puerta y creo que era la empleada que me había encerrado en esa pieza yo la que el machete y empecé a hacerle en la puerta para que me abriera y no me abrió y me corté esta es cierta de lo mal con quien con la empleada sí, por encerrarme ¿cómo se llama ella? no sé ¿cuántos años tienes tú más o menos? tres estás pequeña quiero hablar un momento con ella permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una tres si cambia ¿ella es joven o vieja? joven entonces voy a contar uno, dos, tres, cambia joven ¿encerraste a la niña? sí ¿para qué la encerraste? estaba necia estaba necia y tú no estabas allí para cuidar a la niña y estar pendiente de ella o que tú caseras tienes a casa? limpiar ah, limpiar ¿y la niña no te está bajando limpiar? yo estaba hablando por teléfono y esa parte si no está bien si estuvieras limpiando dice no, bueno al final cabo para eso la contrataron está limpiando ¿estabas hablando por teléfono personal o fue que llamaron y contestaste? personal ya eso está mal y mira lo que pasó la niña del susto de verse encerrada se cortó un poquito con ese machete ¿tú quieres que ya te perdone por eso? sí bien, déjame un momento con la niña linita la perdonamos ya sabes que perdonar no es un favor que la vayas a hacer a ella ni que estés de acuerdo con lo que ella hizo perdonar es sacar de tu mente de tu corazón esa rabia ese sentimiento esa impotencia ese miedo ¿perdonamos eso? sí perdonemos perdonemos, perdonemos a ver, retiremos eso fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito agradable un paisaje árboles una cascada de agua pájaros ¿qué colocaste? un carrito un carrito que me dijo papá entonces coloca ese carrito ahora con ese carrito de amor en tu corazón quiero que vuelvas a platicar lo que me estabas diciendo quiero ver cómo lo vivencias ¿todo? ah, desde el momento en que estás con la empleada yo solo me acuerdo que ella me encierra y la piedra tiene como una ventana y yo empiezo a gritar por la ventana y empiezo a decir auxilio pues me tienen encerrada bueno, pero nadie como que me presta atención entonces yo entonces yo toco la puerta le grito le digo que por favor me abra que no me encierre y al ver que ella no hacía nada yo cogí el machete y le empecé a hacer a la puerta como como unas X pues sí como para que me abriera como que yo con eso quería destruir la puerta pero entonces me pude la mano en la puerta en la izquierda y seguía dándole a la puerta con el machete y con el machete me corté la muñeca ¿y ahora que te cortas ¿qué haces? grito grito mucho y lloro y le digo me corté me corté por favor ábrame ella entra como una loca y me pone mucho algodón sé que llamo a mi papá mi papá de enoja y ahí ya no sé y ahora que recuerdas eso que sientes pues no como que fue un suceso maravilloso ese es el perdón es retirar la emoción negativa del recuerdo vas muy bien ahora con ese amor que crece crece de profunda otro momento que anteriormente te haya afectado con mi tía Sobel siempre hemos vivido pues como en la misma casa pero una época en que ella me cortó el pelo me hizo dar mucha rabia mi mamá trabajaba mucho no estaba con nosotros en la casa y la que nos cuidaba era Sobel a mi hermana y a mí pero Sobel era muy brava y me arruñaba muy duro me volteaba como una parte del brazo ¿tú sabes que Sobel hizo algún curso intensivo en psicología aplicada a la niñez? no no tiene ni que era yo ah, entonces imagínate tenemos por un lado ignorancia de psicología tenemos por el otro lado celos de que tu mamá te tiene y ella no tiene mira todos los sentimientos que hay en ella y que la llevan a hacer eso ¿la perdonamos? sí perdonémosle esa ignorancia a ver perdonémosla, perdonémosla perdonémosla fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre ya sabes que puedes colocar algo bonito lindo feliz positivo ¿qué vas a poner? la luna pues coloco una luna bien linda ahora con esa luna en tu corazón en tu mente ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado estaba en el colegio creo que el tercero o en cuarto y me decían jirafa porque era muy grande y capufa me sentía mal con eso evidentemente aquí veo dos hechos uno las niñas que te están diciendo eso son enanas claro porque si ellas ven que tú eres alta y se burlan porque eres alta es porque están reconociendo que ya no lo son segundo veo en las niñas una intención de hacerte daño hacerte sentir mal se ve fácilmente entonces la pregunta es ¿le doy gusto a esas niñas que quieren que yo me sienta mal y me siento mal? ¿merecen la pena? ¿merecen que yo sacrifique mi bienestar por darles gusto a ellas que no me lo quieren dar a mí? no no, no vale la pena no justifica en México a las bajitas le dicen chaparritas a las altas como tú le dicen esbeltas sea lo uno sea lo otro fue como te hizo la naturaleza ni las chaparritas son feas ni las esbeltas tampoco así te hizo la naturaleza entonces perdonamos a esas niñas porque no entienden que así te hizo la naturaleza perdonémoslas porque no saben lo que es que además son niñas que van a saber de psicología a ver, perdonémoslas 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 fuera y lo de las gafas afortunadamente inventaron esa cosa ¿qué sería nosotros sin las gafas? yo también uso gafas entonces eso no es un insulto eso es decirnos que estamos usando gafas cosa que es cierto entonces perdonemos a esas niñas cuando las hayas perdonado me dices ya ahora quiero que vuelvas a ese momento y me platiques lo que está sucediendo yo veo si ya no te afecta estábamos como en el hall del colegio y estábamos haciendo unas filas y ellas me dicen que no que yo no las dejo ver por alta que soy toda una jirafa ahí ya volvíamos como al salón y yo me tenía que hacer adelante porque no veía bien claro con las gafas y me decían que yo no debería estar tan adelante que si fuera una gafofa porque les tapaba por ser tan jirafa quería estar atrás yo les decía que no podía porque no veía claro pero ya no entienden eso porque como ellas no usan gafas por ahora no sabemos si después cuando tengan más edad las van a usar posiblemente sí no es que los ojos se van deteriorando entonces cuando ya tengan que usar gafas van a entender y comprender lo que le estaban haciendo a esa niña por ahora no lo entiende entonces perdonamos a esas que le falta entender sí perdonémoslas que van a colocar en ese espacio que quedó libre el mar entonces coloco un mar bien lindo las olas la brisa las gaviotas el pelícano la playa las palmeras y ahora con ese amor de mar en tu corazón vuelve otra vez a ese momento yo veo si ya no te afecta si ya lo ves como algo neutro ellas no entienden si ellas no entienden que soy diferente esa es soy diferente dijiste la expresión correcta ahora vamos a ir muy profundo incluso si es posible a tus vidas pasadas vamos a buscar el origen de la deficiencia visual vamos a ver qué fue lo que sucedió a ver si te permite no sanar tú eres espíritu y no hay fronteras de espacio ni tiempo puedes ir muy remoto a una vida en la que haya sido hombre mujer o extraterrestre cualquiera voy a contar de una cinco y viajas muy profunda en el tiempo y en el espacio a otra época otro lugar otra gente uno profunda dos más más profunda tres profunda cuatro encuentrala cinco se lo veo a unas personas bailando veo a unas personas bailando por la forma como están vestidas consideras que es una época vieja o reciente no vieja vieja ¿te identificas con alguna de esas personas? no yo solo la admiro ¿y estás disfrutando ese baile? sí ¿y allí tú sientes que eres hombre o mujer? ¿qué llega a tu mente? mujer joven o vieja niña ¿y cómo te llamas allí? ¿qué nombre llega a tu mente? Manuela ¿y en dónde están bailando Manuela? ¿cómo es el lugar? tiene mucho ladrillo pero es como un espacio muy grande como si fuera una plaza pero con mucho ladrillo todo el mundo está alrededor de los que están bailando ajá ajá y aplaudes ajá 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 Sí. ¿Eres pobre o rica? No sé. ¿Observa cómo estás vestida? ¿Te llevas zapatos? Tengo como unos trapos. Soy pobre. Tengo trapos. ¿La gente te trata bien o raro? Me miran raro. ¿Y cómo es el lugar en el que vive Manuela? Es una casa muy grande. ¿Con quién vives allí? Unas señoras. ¿Esas señoras que son contigo? No sé. Sí. ¿Son familiares? Solo veo a mi tía Sobe. Ajá. ¿Y ella allí cómo es? ¿Es mujer o es hombre? Es igual. Es mujer. Es mujer. ¿Y te trata bien o te trata mal? Mal. Ajá. ¿Ahora ya entiendes por qué esa relación en la vida actual? Sí. ¿Allí, Manuela? ¿Tú puedes ver bien? ¿Tú viste buena? No. Solo veo como una fogata. Como una chimenea dentro de la casa. Ajá. Y ese es como a mi lugar. Siempre estoy ahí. No. 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 ¿Te acercan mucho a la chimenea? Sí. ¿No has sentido, o sí, si el calor de la chimenea afecta a tus ojos? Me arden. Ajá. Pero me gusta estar ahí. Ajá. Ajá. Ahora, Manuela, adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede. Ajá. 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 como muchos mercados al lado, como una feria o algo así, todo el mundo está vendiendo cosas. ¿Cuántos años más o menos tienes ahí Manuela? Por ahí treinta. ¿Te has enamorado? No. ¿Y actualmente en ese momento con quién vives? No, con sube, solo veo a sube. Vivo con sube. Ahora Manuela, adelántate un poco más en esa vida a ver si sucede algo fuera de lo común. ¿Ya estás ahí? Entonces ve al final de tu muerte, diremos qué sucedió. Veo el ataúd. Ajá. Y muy poquita gente alrededor. No hay casi nadie. Hay unos perritos. ¿Qué año era Manuela? Se me enalmente 1978. ¿Y en qué país te encuentras? España. ¿Te desprende fácil de ese cuerpo y esa vida? Sí. ¿Vas a la luz o ya estás en la luz? Estoy en la luz. Manuela. Manuela, si la luz autoriza, haz un balance de esa vida. ¿Qué debía aprender allí tu espíritu? Agregar. Entenderás hoy. Ok. ¿y qué podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Lina? que se puede vivir con menos lujos y disfrutar de las cosas sencillas ahora Manuela pregunta a la luz que si Lina puede sanar hoy la visión la vista ¿sí? entonces aplica en los ojos el bálsamo mágico sanador primero en el ojo derecho ese bálsamo es maravilloso revitaliza las células lubrica anestesia es cicatrizante devuelve la energía a la retina aplique ese bálsamo en la córnea en el cristalino en los músculos internos y externos del ojo si hay que corregir la curvatura corrígela si hay que ajustar algo ajustalo si hay que remover retirar retíralo y con ese bálsamo vas limpiando cada célula del ojo derecho cada fibra cada músculo la retina la córnea cristalino todo y moldea la curvatura del ojo para que quede correcto ajustalo como vas bien de maravilla super limpia cada célula cada bastoncillo cada elemento en la retina todo límpialo y corrige la curvatura ya ahora pasa al ojo izquierdo y haz lo mismo limpia donde hay que limpiar ajusta donde haya que ajustar corrige la curvatura del ojo aplique el bálsamo en la retina la córnea el cristalino todo el ojo los músculos ya ahora con ese amor que te llena más y más te voy a contar una historia es la historia de una niña a la que le regalaron un pajarito un calandrio y ella lo tenía en una jaula en su casa y ella todos los días le ponía el calandrio el agua el plátano el arpiste y el calandrio saltaba del palito superior al palito del medio de la jaula del palito del medio al piso a comer y luego volvía y luego volvía a saltar de palito en palito hasta llegar arriba no podía volar porque la dimensión de la jaula no lo permitía un día llevaron a la niña en la escuela de paseo al bosque y por primera vez allí escuchó a los calandrios cantar y se dio cuenta de que el que ella tenía en la casa no estaba cantando era la forma como los calandrios lloran la pérdida de la libertad esa tarde cuando llegó a su casa ya te puedes imaginar que fue lo primero que hizo corrió donde estaba la jaula y le abrió la puerta el animalito se acercó temeroso sigiloso a la puerta abierta y cuando ya estaba allí algo en su instinto natural le hizo agitar con fuerza las alas y voló al bosque cercano magia ahora varias veces a la semana viene un pajarito un calandrio y se posa en el balcón de la alcoba de la niña y le canta ella lo miró bien y se dio cuenta de que era el mismo al que ella dio la libertad pues bien ¿cuántas personas convierten su corazón en una jaula? y colocan allí a los seres que quieren conservar a los que ya consideran queridos pero la pregunta es ¿realmente quisieran estar ahí encerrados? es un corazón sí no lo niego pero es un encierro la mejor manera de saber si quieren estar ahí es abrir la puerta si se van y no regresan ya la respuesta es obvia no querían estar y no justifica tenerlos obligados si se van miran el bosque y luego regresan o no se van es porque querían estar contigo y en ese caso no hacen falta jaulas los celos son esas jaulas que construimos en el corazón Aurelio pero es que si no los encierro con los celos se van si se han de ir no vale la pena tenerlos no era para ti no era el papá de tus hijos ni el abuelo de tus nietos retiramos esas jaulas esos celos se los dije se los advertí que hoy terminaban estas jaulas celos vámonos 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 fuera ahora en este espacio que acaba de quedar libre siembra un bosque flores jardines agua riachuelos sol nubes ya ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profunda al origen de los impulsos que los estaba causando los celos y como ya no están los celos no estamos los impulsos eso es como el el parador que teníamos para colocar la jaula al no estar la jaula no necesitamos el aparador no necesitamos el soporte entonces fuera también los impulsos impulsos vámonos vámonos tomen impulso que nos vamos vámonos fuera ahora donde estaban los impulsos puedes colocar ya tranquilidad relajación paz y con ese amor que crece más y más ve profunda al origen de la ansiedad encuentra que la estaba causando quiero hacer todo ya miren ni siquiera Dios fue capaz de hacer todo ya ¿cuántos días dicen que necesito para hacer la creación? siete pero no eran días de 24 horas cada día era un día geológico de millones de años y cuando ya supuestamente la había terminada en la época de Noé él miraba para abajo a ver cómo le había quedado y decía no, eso no me quedó bien yo no estoy a gusto pero me da una pereza volver a hacer las hebras pintar esas rayas esa trompa al elefante como me dio dificultad esas antenitas a la hormiga esa cola ancha grande a la ballena eso es lo único que me pone a pensar si vuelvo a hacer otra vez eso no lo hago hasta que se decidió y le pidió el favor a Noé de que le salvara una pareja de cada especie y cuando Noé le hizo la señal de que ya estaban todos en la barca oiga pobre viejo no sabía nadar y tuvo que ir a coger un par de ballenas un par de tiburones un par de anguilas eléctricas un par de sardinas un par de delfines el pobre viejo casi se ahoga nunca había subido montañas y tuvo que ir a coger un par de águilas un par de cóndores un par de halcones un par de pajaritos casi se caen oiga en ese desierto cuando tuvo que ir a coger esas serpientes venenosas y esos escorpiones agitarios casi lo pican y para coger el par de camellos como corrían por ese desierto para alcanzarlos al final cogió todo eso y le hizo la señal y Dios mandó un diluvio tan hijo de mama que usted ni se lo imagina el agua que gastó para inundar todo esto y cuando calculó que ya habían pasado 40 días con sus noches esperó a que todo se secara y volvió a hacer esto y no le quedó bien hecho y él dijo no, yo no vuelvo a mandar un segundo diluvio todo es agua que me gasté no los humanos que se acostumbren a lo que íbamos a llamar evolución cada que me dé cuenta de que algo me quedó mal hecho en una especie lo corrijo evolución y el Dios y no es capaz de hacer las cosas ya entonces hará que una zumbambica una tal mina si la va a hacer ya así no, que se baje de esa nube que se subió muy alto todo a su tiempo un lugar para cada cosa cada cosa en su lugar un tiempo para cada evento y cada evento a su tiempo hay que hacer como los chinos que creen en el Tao el fluir de la naturaleza ellos van con el ritmo de la naturaleza por más que uno se acelere el árbol no crece más rápido ni el sol amanece más temprano entonces retiramos ese acelere esa ansiedad retiremos eso ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor ansiedad ansiedad se fue ahora acaba de colocarme espacio que quedó libre un pajarito entonces coloque un pajarito bien lindo bueno, ¿qué vamos a hacer con aquella depresión que te daba cuando terminabas con los zumbambicos? sencillamente no eran no justifica no justifica tener depresión para celebrar que terminaste con ellos si lo has de celebrar que sea con alegría hay una pregunta bien simple justifica tener depresión por lo que pasó con Didier no no, no justifica y de igual modo se hace el mismo análisis para los otros sencillamente no era todavía entonces retiramos esas depresiones sí depresiones que se van bellas depresiones viajeras depresiones que se van depresiones que se fueron vamos a colocar en el espacio un heladito no, helado no olvídese no no, está bien un helado de vez en cuando pero no para colocarlo ahí en el corazón no coloca otra cosa un árbol eso sí es bonito necesitamos sembrar árboles porque el hombre está acabando con la naturaleza está terminando con los árboles todos los días cortan miles en el mundo entonces sí coloquemos un árbol ahí en el corazón ahora vamos a encontrar el origen de la claustrofobia el temor a los espacios cerrados uno profunda dos más profunda tres cuatro cinco me quedé encerrada en un ascensor ajá estoy con mi hermanita ajá en la unidad en la unidad donde vivíamos yo empecé a gritar y ella era calmándome pero yo gritaba mucho no me podía controlar pensé que me iba a quedar encerrada por siempre no oiga y la otra persona apenas tiene a llamar el ascensor y no llega usted cree que no van a llamar a mantenimiento o a portería sí no se queda encerrada por unos minutos pero al rato todas las personas se dan cuenta ay qué pasará que el ascensor se quedó en el piso cuarto y ni sube ni baja y entonces ya llaman vienen a revisar aclaro es que hay dos niñas ahí entonces retiramos ese temor retirémoslo fuera que van a colocar en el espacio que quedó libre disfrutar que están en el ascensor que las van a rescatar que van a ir todo el cuerpo de rescate a hacerlo que ustedes van a hacer las artistas del momento el centro de atención que todos les van a preguntar cómo están entonces disfruta ese momento para cuando llegue todo el cuerpo de rescate ¿cómo van? muy bien eso esperemos a ver quién viene al rescate el del celado yo el chapulín celador bueno pues lo menos llegó un chapulín y ya ¿cómo te sientes? mejor más tranquila claro súper entonces ahora con ese sentimiento de amor ve profunda otro momento relacionado con temor a las encierros claustrofobia un concierto sí es un concierto un concierto entré y estábamos sentados en el piso era en la plaza de la luz en el parquecito de la luz del centro y cuando se pararon sentí que me ahogaba me desmanché sí me pegué un policía y él me sacó y ya cuando estaba bien me fui no fui capaz de estar ahí vamos a mirar si en alguna vida pasada te sucedió algo con multitudes o con gente viaja profunda uno alguna vida en la que te haya sucedido algo con muchedumbre dos profunda tres más profunda cuatro encuéntrala cinco veo un concierto también pero es como de rock ajá es algo muy pesado no me gusta estar ahí ajá yo estoy con alguien y le digo que nos vamos y él dice que no que él se quiere quedar se empiezan a tirar como botellas por el aire ajá me pega una botella ajá y me abre como la cabeza ajá como la frente lloro 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 y le digo a él que nos vamos que mire lo que pasó y él dice que no yo me voy sola ajá veo un hospital me coce en la cabeza tengo una herida en la frente qué año es en ese momento no es como muy reciente es el como actual ajá perdonamos a esos locos drogados por eso que están haciendo con las botellas sí perdonemos a todos esos locos afortunadamente están tirando botellas y digo afortunadamente porque recuerda que eso es un concierto de rock tú sabes que rock significa rocas imagínate donde les dé por lanzar rocas a todos los perdonemos los perdonemos ¿ya los perdonaste? sí ¿y cómo sientes que te llamas allí y que nombre llega a tu mente? Sofía ahora Sofía te hago una pregunta ¿sientes que eres el mismo espíritu de Lina o estás con Lina? no estoy con ella estás con ella de eso me di cuenta ¿por qué estás con Lina? es mi amiga pero no compartimos los mismos gustos ¿y qué quisieras tú que Lina te perdone hoy? que la haya obligado a ir a ese concierto de rock eso fue en la vida actual sí ok déjame un momento con Lina Lina ¿perdonas a Sofía por ser la idea del concierto que de momento que de momento tuvo esos resultados negativos? sí pues perdona Sofía ¿ahora qué quieres colocar en ese espacio que quedó libre? algo bonito agradable feliz si quiere algo bien bonito bien hermoso bien espectacular le regalo una foto que me tomaron a mí en la playa en pantaloneta y con chanclas por lo menos se puede reír que la mediten o colocamos otra cosa sí un globo coloquemos un globo ahora con ese globo y amor en tu corazón busca profunda a ver si encuentras más motivos de temor a muchedumbre a gente entonces puedes dejar el temor a la claustrofobia a los encierros y a la gente o lo podemos retirar lo puedes dejar seis meses más y dentro de seis meses decide o espera 63 años al gordo o lo retiramos de una vez retiremos de una vez que vamos a guardar eso que vamos a esperar a un gordo que ni quiera vas a conocer ahora retiremos eso fuera ahora sí coloca cosas lindas en ese espacio que te dolires y busca en lo profundo de tu corazón de tu mente en tus emociones recuerdos a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar si quiero retirar el impulso a enojarme cuando veo a mi novio con una mujer ajá sí quiero quitar eso vamos a quitar porque recuerda es tu novio en ningún momento es tu compañero de vida en ningún momento es tu esposo es simplemente un amigo con el que estás planeando tener algo serio en el futuro pero simplemente tú lo estás analizando él también te está analizando porque eso es mutuo ambos son adultos ambos están eligiendo a la que ha de ser la persona que los va a acompañar el resto de la vida entonces déjalo con libertad sin jaulas que él se va con la otra no no era para ti porque el día de mañana también lo hubiera podido hacer y usted no podía estar con un policía vigilante las 24 horas pero si conversa con la amiga pero luego regresa donde tí es porque quiere estar contigo igual está conversando con una mujer también puede estar conversando con un hombre y entonces uno podría decir ah es gay no y cuando él está hablando con un hombre usted en ningún momento está diciendo es gay o sí ah bueno entonces porque cuando está hablando con una mujer usted está diciendo es que me está poniendo los cuernos no igual usted usted puede hablar con hombres yo le hago un ejemplo bien simple pero bien elemental ¿qué opinaría usted de una mujer que está a solas en un cuarto con un hombre desconocido y ella está acostada en una cama y el hombre está al lado usted qué pensaría esa mujer el hombre es desconocido están en un cuarto a solas no hay nadie más ella está acostada en una cama y ella tiene novio usted qué pensaría que le está poniendo los cuernos novia pues antes sí hubiera pensado eso y ahora tampoco porque ya le voy a decir quién es esa mujer esa mujer es usted y le voy a explicar dónde está está sola en este momento en una habitación con un hombre desconocido que soy yo porque usted apenas hace poco me conoció usted está en una cama y está acostada si ve lo que son los malos entendidos como a veces uno prejurga y se atormenta uno mismo sin necesidad así comienzan los chismes entonces ahora sí libertad total en ese corazón cero estrés cero celos entonces cero estrés cero celos si está conmigo es porque quiere estar conmigo si conversa con otra pero regresa conmigo es conmigo que quiere estar yo no lo puedo tener encerrado ni lo voy a poner un policía día y noche hasta que muramos los dos viejitos listo ¿hay algo más que quieras cambiar o retirar o sientes que ya estás preparada para regresar y disfrutar ahora sí esa actitud nueva sí estoy preparada entonces ubícate en ese paisaje de naturaleza que tanto te gusta mientras lo disfrutas yo voy a contar desde uno hasta cinco con cada número va regresando al llegar a cinco abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo muy feliz esta noche cada noche cuando te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día y cada día al despertar vas a sentir más contenta más alegre más positiva uno poco a poco comienza a regresar dos te sientes ligera liviana flotando como si fuera una pluma tres sigue regresando te sientes llena de amor llena de paz cuatro preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo sin ningún dolor sin ningún cansancio y viendo cada vez mejor cinco despierta me siento como si hubiera dormido cincuenta horas hablando de cincuenta horas ¿cuánto tiempo calculas que lleva en esta cama? no sé calcule a ver más de cuántos minutos por ahí una hora voy a mirar el reloj llevas una hora dieciséis minutos ¿y qué sensación tienes? no como tranquilidad sí pues como cansancio ¿cansancio? de cuello ¿lo retiramos? sí claro pues retirémoslo para que lo hagas a ver quítate las gafas vamos a quitar el cansancio después entonces mírame a los ojos mírame mírame profunda baja profunda profunda muy profunda ahora ubícate en ese paisaje que te gusta naturaleza árboles agua mientras disfrutas ese paisaje que te gusta yo voy a contar de una tres llevándome el cansancio el dolor de tu cuello al llegar a tres daré un golpecito acá en tu hombro izquierdo y regresará sin ningún cansancio sin ningún malestar uno lo estoy retirando lo estoy retirando lo estoy retirando no lo necesitas dos lo sigo retirando lo sigo retirando va saliendo va saliendo va saliendo preparada que va a salir por completo está saliendo está saliendo está saliendo está saliendo está saliendo está saliendo tres salió sí mejor ¿notas algún cambio en la visión? no ¿con gafas sin gafas? sin gafas no con gafas muy bien bueno entonces vamos a grabar tu disco la pregunta la pregunta que le hacemos a todas siempre a todos nos le hacemos lo mismo si la cubrimos digitalmente ¿permite compartir la experiencia? sí claro pues si no de madre la cara la cubrimos con palitos ah sí perfecto entonces espere yo abrir mis datos no temerás mi nombre Aurelio Mejía estamos en Medellín Colombia hoy 18 de abril del año 2015 compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica visiten nuestro sitio aurelomejía.com allí encontrarán vídeos libros cantidad de cosas que les pueden servir hasta la próxima nos veremos dentro de un mes en Italia